Pero ese yo haré lo que tú me pidas significa estoy aquí contigo. Los amantes se apoyan, se refuerzan, se cuidan. Se siente ansiedad de cubrirse, de cuidarse, de no ser pescados, pero las personas que son moralmente correctas sienten más ansiedad. Porque las personas que son moralmente correctas, es decir, tienen creencias de que lo que están haciendo está mal, tienen la creencia de lo que están haciendo es hacer daño, tienen la creencia de que lo que están haciendo va a ocasionar un problema, no lo pasan tan bien, se cuestionan. Es más, le dicen al supuesto amante, ¿estará bien lo que estamos haciendo? El otro también puede decir, sí, yo creo que está mal, pero no lo puedo evitar. Sí, yo creo que esto es indebido, esto es incorrecto, yo nunca he hecho esto. El otro responde, yo tampoco, pero lo que pasa es que no puedo dejar de pensar en ti. Yo tampoco, me levanto pensando en ti, me acuesto pensando en ti, a veces te sueño. Y los amantes van desarrollando una conversación también culposa, una conversación donde cada uno se da ánimo. Es más, los amantes a veces terminan por dos, tres días, pero después uno de ellos rompe el silencio, rompe ese término de relación y vuelve a escribir. No puedo más, quiero verte, yo también. ¿A dónde nos vemos? En el mismo lugar de siempre, sí, ahí nos vemos. Es un poco así como, Katiuska, espérame. Ok, Cristian, ¿no? Una cosa así, en la fantasía de Cristian es así. Entonces, acá la gente del Schweitzer tiene fantasías con Katiuska. La cuestión es que los amantes van desarrollando el apoyo ante la culpa. Entre ellos se apoyan. Es más, hay momentos de crisis entre los amantes donde ella le dice, ya no puedo más, esto que estamos haciendo está mal, es incorrecto. Yo jamás había hecho esto. Mi esposo no se lo merece. Él es bueno, buen padre. Está bien. No lo quiero, no es la pareja que yo quería, pero es una buena persona. Yo creo que debo terminar con esto. O te dice esto, yo tengo hijos, yo tengo mucho que perder. Entonces, el otro te dice, tienes razón, pero yo estoy aquí contigo, yo haré lo que tú me pidas. Pero ese yo haré lo que tú me pidas significa estoy aquí contigo. Los amantes se apoyan, se refuerzan, se cuidan. Entonces se siente culpa y abajo he puesto, para quienes me ven en televisión, 90, 80 y 50 por ciento. Es la culpa y sus porcentajes según las creencias morales. Por ejemplo, hay amantes o infieles que sienten culpa en un principio 90 por ciento y es difícil empezar una relación. Es más, se escriben pero todavía no se ven. Están en un 90 por ciento de culpa.